El conductor Mauricio Clark aprovechó el regreso de Toño Esquinca a la radio para felicitar al locutor de Alfa. La voz de Esquinca volvió a sonar en radio esta mañana, luego de dos meses de ausencia por una sanción que le impuso la radiodifusora en la que trabaja por comentarios que hizo acerca de Andrés Manuel López Obrador. En el lapso en que estuvo ausente, Esquinca recibió ayuda para tratar sus problemas con el alcohol. Felicidades por esta nueva vida, querido Arroba Esquinca. Es de valiente reconocer los errores y aceptar que íbamos por mal camino. Te felicito y celebro contigo a la distancia esta prueba de fe. Estoy para servirte. Dios te bendice. Mauricio Clark enfrentó una polémica hace semanas luego de declarar que la homosexualidad es parte de su pasado. Más noticias en MSN y actores que no están a favor de las narcoseries. Fuente, People en Español.